Sigo, que todavía he dado a un día que sos mío, como tengo todavía conmigo. A duras penas, me contigo a llorar, a duras penas, porque sé que un día te iba. Sigo, que todavía estás conmigo, estoy perdido, no te pido, estoy perdido. Sigo, que todavía estás conmigo, te digo que te vas a ir a evitar gritar tu nombre una vez más. ¿Cómo guardar esta maldita gana de llorar si tú ya no estarás?